Damos la bienvenida a la Sociedad Peruana de Cancerología a esta actividad académica. Como parte del Programa de Educación Médica Continua, tenemos el día de hoy una reunión muy importante que tiene que ver con todo el soporte al paciente oncológico que es nutrición en cáncer. Para esta actividad tenemos de moderadores al doctor Sandro Casavirca y al doctor Rodríguez, César Rodríguez. Mucho gusto, doctor Casavirca, doctor César Rodríguez, por apoyar a la actividad académica de la Sociedad Peruana de Cancerología. Bienvenidos y adelante, doctor Casavirca. Muy buenas noches. Gracias, doctora Vidalurra, por el pase. Hoy tenemos un tema sumamente importante en el manejo del paciente oncológico, nutrición en cáncer. Nos acompaña un panel de lujo integrado por el doctor César Rodríguez G. Félix, el doctor Juan Plácido Olivos, el doctor Sergio Echenique Martínez y la doctora Isabel Vera Talledo. A continuación, nos introduce en el tema nutrición en cáncer el doctor César Rodríguez, quien es médico intensivista de medicina intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Además, es magíster en fisiología y jefe de la unidad de soporte metabólico nutricional oncológico en el instituto. Doctor César Rodríguez, quedamos expectantes a su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandro. Voy a compartir pantalla. Ante todo, buenas noches. Agradezco a la Sociedad de Cancerología por la invitación que nos han establecido para poder hablar de lo que es nutrición en cáncer. Como bien dijo Sandro, en esta ocasión vamos a ser tres panelistas, los cuales vamos a tocar tres tópicos muy importantes. Uno es primero las generalidades de la nutrición en cáncer. Luego va a venir lo que es Juan Carlos Plácido, hablándonos de lo que es el uso de inmunomoduladores en pacientes oncológicos. Y cerrando con broche de oro, en la parte temática está el doctor Sergio Genique, que nos va a hablar acerca del manejo perigirúrgico del paciente oncológico. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de nutrición en cáncer, siempre nos viene el problema de ver qué es lo que vamos a ofrecer al paciente. ¿No? Que le vamos a dar un soporte nutricional alto en calorías, alto en proteínas, o debemos en qué momento restringir el aporte, en qué momento debemos aumentar. Y a veces no nos queda claro el concepto. Entonces, cuando hablamos de cáncer, recordemos que nuestros pacientes oncológicos suelen presentar lo siguiente. Primero, que el cáncer y la terapia oncológica suelen ser catabólicos. ¿Por qué el cáncer es catabólico? Porque usa nuestras reservas para poder crecer y desarrollarse. ¿Por qué la terapia también es catabólica? Porque busca destruir células. Células neoplásicas y a la vez va a destruir células de reproducción rápida y, por tanto, nos va a comprometer en la parte funcional. Cáncer genera un cuadro de injuria. Esta injuria genera una inflamación como respuesta. Esta inflamación condiciona un estado metabólico que es destructivo, catabólico, la falta de proteínas lleva a la difusión celular y esta difusión celular hace que el organismo sea lábil a poder presentar difusión de órganos que lo puede llevar a la muerte. Ese era el contexto que tiene el paciente oncológico. A veces nosotros nos preguntamos sobre el tratamiento nutricional en cáncer y quedan a veces algunas dudas como que el cáncer puede verse incrementado por el uso de nutrientes. Hasta la fecha no se ha demostrado que el uso de nutrientes pueda incrementar el tamaño de las neoplasias. Pero sí se ha visto que puede disminuir el estado de pérdida nutricional que nos puede ayudar a disminuir el catabolismo si le agregamos a este nutriente inmunomoduladores y esto nos ayuda a que pueda el paciente cumplir las terapias oncológicas. Recuerden que toda terapia oncológica tiene un estado procatabólico. Entonces, el usar nutrientes para evitar que el paciente se consuma más, el usar inmunomoduladores nos puede llevar a nosotros a mejorar su estado general y que este paciente pueda cumplir su tratamiento oncológico. La desnutrición, ¿qué es lo que va a generar? ¿Por qué debemos tratarla? ¿Por qué no debemos, no podemos nosotros hacer que el paciente siga comprometiéndose? Porque la pérdida de proteínas intracelulares lleva a mayor difunción. Esta difunción conlleva también a mayor compromiso del sistema inmunológico. El sistema de defensa se va a alterar y muchas veces las residivas de las enfermedades se van a ver en estos casos. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa no está funcional al 100%. Entonces, usar nutrientes en pacientes oncológicos va a ser adecuado para evitar este compromiso. Si nosotros vemos qué es lo que pasa en el cáncer, el tumor va a generar una alteración en lo que es el efecto del neuropéptido I. Recuerden que el neuropéptido I nos ayuda a estimular el apetito. Entonces, cuando no tengo neuropéptido I, entonces su efecto al no haber, va a haber hiporexia, disminución de apetito, a pesar de que el paciente necesita nutrientes. Recordemos que la quimioterapia, radioterapia y la misma cirugía van a condicionar un estado catabólico destructivo. Entonces, al tener un estado catabólico, va a ser más difícil que respondan los estados nutricionales. Recuerden además que en estados de inflamación se liberan citoquinas inflamatorias, como se mencionó. Y dentro de las peores citoquinas inflamatorias que se van a producir está el factor de necrosis tumoral alfa. Se considera que es la más citotóxica y esta va a condicionar mayor estado inflamatorio y por tanto también va a contribuir a lo que es la hiporexia. Y va a haber alteración del sistema de defensa necesariamente. Todo esto, ¿a qué va a llevar? A que el paciente presente una alteración de su estado de equilibrio en el cual el consumo no va a poder cubrir las pérdidas grandes que va a tener. Si yo comparo un paciente no oncológico con un oncológico, voy a encontrar que el paciente no oncológico va a tener una desnutrición de un 50% al ingreso de un hospital. En pacientes con cáncer, ustedes ven que en neoplásticas aproximadamente el 80 al 90% de los pacientes que ingresan ya tienen un estado de desnutrición. Entonces, eso significa que este paciente tiene mayor incidencia de desnutrición debido al estado catabólico que maneja. O sea, el estado catabólico es severo. El estado inflamatorio es mayor. Por eso es que es muy importante manejar esa dupla, lo que es nutriente e inmunomolador. ¿Qué genera ese estado de desorden? Va a generar un metabolismo incrementado de las proteínas, lo cual recuerden que lo hace el organismo para formar citoquinas inflamatorias, pero también lo hace para poder cubrir el requerimiento energético. Y al perder proteínas, pierdo función celular. ¿Por qué vemos que es evidente la pérdida de la masa muscular? Porque prácticamente las fibras musculares que están formadas por miofibrías, estas van a perder su actina miocina, y eso es bastante evidente. Entonces, yo puedo medir la masa muscular y ver cómo se pierde. Voy a ver cómo el paciente está demasiado bajo de peso. Pero, ¿esa pérdida de proteínas solamente se va a dar a nivel muscular? No. También va a darse a nivel neuronal, a nivel hepático, a nivel renal, a sistema inmunológico, a todo nivel. Lo que pasa es que no tenemos una manera práctica de poder medir esa pérdida. Pero lo que sí podemos medir y cuantificar más fácil, hasta usando un bioimpedanciómetro, viene a ser la pérdida en la masa muscular. Entonces, recuerden que el paciente con cáncer, paciente desnutrido, es un paciente con disfunción celular de base. Esto lleva a que el paciente presente en la clínica fatiga, se cansa al caminar, se cansa al hacer actividades, no rinde lo adecuado. Y cuando el paciente recibe tratamiento oncológico, muy fácilmente hacen complicaciones. Por tanto, van a presentar mucositis, enteritis, neumonías, van a hacer procesos de shock. Entonces, esto puede llevar al paciente a mayor compromiso. ¿Cuál es el peor estado que puede presentar un paciente oncológico? Que presente un estado de caquexia, al cual uno debe tratar que el paciente no debe llegar. Por tanto, todo paciente oncológico debería tener una evaluación inicial para evitar que el paciente llegue a ese estado. Que tenga primero una especie de evaluación inicial, de riesgo de desnutrición. Y si este paciente lo tiene, pues llevarlo a darle el soporte adecuado, tanto nutricional como con inmunomobuladores, como bien dijo el doctor Juan Carlos, que nos va a ayudar a disminuir ese estado catabólico. Y cuando nosotros hablamos de estado catabólico, a veces como que no nos queda muy claro qué es lo que pasa. Cuando hay un estado anabólico, cuando hay anabolismo, cuando todo está bien, cuando todo está en orden, normalmente el intestino funciona. Entonces, la proteína que se encuentra en la dieta va a ir al intestino, el hígado lo va a biotransformar y lo va a usar para formar las células de los tejidos y también para formar el pul a nivel muscular. O sea, nos va a ayudar a formar tejidos, a mejorar la función celular. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente está catabólico? Cuando el paciente está catabólico, el intestino no es la opción del organismo. Entonces, el organismo, el intestino, no funciona en forma adecuada. La absorción es errática, la función de absorción es errática y, por tanto, no hay ingreso de nutrientes a nivel intestinal con facilidad. Pero el organismo necesita proteínas. ¿Para qué? Para formar proteínas de fase aguda. Estos reactantes de fase aguda, ¿quién lo va a formar? El hígado. Pero, por otro lado, también lo necesito para la respuesta inmunológica. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el hígado para obtener estas proteínas que debo formar proteínas inflamatorias y mejorar el sistema inmunológico para aumentar la inflamación? Le debo quitar a quién le di. ¿A quién le di? A los tejidos. Entonces, todos los tejidos van a tener que brindar sus proteínas, ¿no? Para que sean biotransformadas a nivel del hígado, para que sean llevadas a estas vías correspondientes. Igual, a nivel muscular, lo que se va a notar es que el paciente va a perder gran cantidad de masa muscular. Y no tan solo eso, sino que también parte de las proteínas que uno pierde se va a convertir a glucosa. Recuerden que el aminoácido tiene grupo amino. Y al convertirlo en glucosa, voy a perder nitrógeno. Eso explica por qué tengo balance nitrogenado negativo. Eso explica también por qué se debe hacer el monitoreo a ese nivel. Cuando hablamos de cáncer, siempre van a haber etapas. Etapa de caquexia, caquexia o etapa de caquexia refractaria. En verdad, los estados de desnutrición van a pasar de desnutrición a un estado de sarcopenia, a un estado de caquexia. Caquexia es lo peor que puede pasar al paciente. ¿Qué es lo que debemos buscar hacer? Debemos buscar que el paciente no llegue a caquexia. Entonces, en el estado de desnutrición, lo que va a haber es una disminución de la ingesta del paciente y va a haber un aumento del estado inflamatorio. Si yo capto al paciente en forma temprana, puedo evitar que esta desnutrición y catabolismo progrese. Y eso es lo que uno debe buscar. Entonces, como ustedes están viendo aquí, tanto en la precaquexia, en la caquexia, lo ideal es manejar estados nutricionales y buscar usar antioxidantes para disminuir ese estado catabólico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a manejar? El paciente que está con desnutrición tiene un estado inflamatorio, ¿verdad? Es un estado inflamatorio inicial. ¿Requerirá que yo le dé nutrientes? Pues sí. ¿Puede usar complementos en ellos? También. ¿Debería usar antioxidantes para ayudar a evitar que el paciente se comprometa más? Es ideal. Si el paciente entra en sarcopenia, es el paciente que se cansa, que se agota, que no tiene buena masa magra, pero debido al tratamiento oncológico, debido a su estado de enfermedad, ya se está comprometiendo mucho más. Entonces, este paciente tiene menor cantidad de proteínas a nivel celular y tiene más riesgo de difunción. Y los pacientes que se encuentran ya en caquexia son pacientes que ya están desnutridos en forma severa. Un paciente que tiene caquexia, no hay manera de manejarlo si es que yo no considero usar antioxidantes. Debo usar antioxidantes. Y los antioxidantes los voy a encontrar en las vitaminas, en los oligoelementos, los voy a encontrar en la glutamina, en la arginina, en el omega-3, en los nucleótidos. Nos van a ayudar a nosotros a poder disminuir ese estado catabólico. ¿Por qué todos los pacientes no los podemos manejar igual? Porque no todos los pacientes manejan igual patología. No todo paciente tiene igual comorbilidad. No todo paciente tiene igual edad. No todo paciente tiene igual logística para manejo. Entonces, tenemos que tomar varios factores para ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, nosotros vemos también que el paciente oncológico es un paciente que mucho se complica. Y vemos que el paciente, por ejemplo, puede tener una neumonía, luego hace una enteritis, luego hace un estado de choque, luego recibe la quimioterapia. Y podemos ver que tal vez el recuento de leucocitos en cada proceso aumenta. Pero el estado funcional celular disminuye. ¿Por qué disminuye la función celular? Si los leucocitos pueden haber aumentado debido a la falta justamente de proteínas por el estado catabólico. Entonces, es importante controlar el estado catabólico en el paciente. No hay manera de manejar un paciente oncológico sin ver la posibilidad de manejar un inmunomobulador, sobre todo en pacientes que están en estado de estrés. Y para eso, nosotros podemos medir dos factores. La interleuquina 6, como un factor de inflamación, como también podemos medir, como lo hacemos en el hospital, con la proteína C reactiva. Recuerden que la proteína C reactiva lo forma el hígado en respuesta a las citoquinas inflamatorias liberadas por las células dañadas. Y la PCR tiene por función estimular a los linfocitos y a los macrófagos para aumentar el estado inflamatorio. Por eso se considera una proteína proinflamatoria. Entonces, el hecho de que el nivel de PCR se incremente en un paciente oncológico o disminuya, me puede dar a mí una idea de la tendencia a la cual está yendo mi paciente. Recordemos, además, que el paciente oncológico, nosotros debemos tratar de corregirlo rápidamente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una neumonía y tiene una infección y tiene un estado de choque y está en ayuno prolongado, entonces el grado de estrés es continuo. Cuando yo tengo un estrés que es en tiempo controlado, entonces yo tengo chance de salir adelante. ¿Por qué? Porque se van a liberar menos citoquinas inflamatorias. Cuando yo tengo un paciente que lo tenga 7, 10, 15 días en un proceso inflamatorio, el pronóstico va a ser peor porque va a haber mayor liberación de citoquinas inflamatorias y eso lo va a llevar a difusión de órganos y muerte. Entonces, cuando más pronto le corrijamos el problema, mejor. Una manera práctica de evitar que el paciente difuncione más es tratando de que el estado inflamatorio no se prolongue manteniendo un aporte nutricional, aunque sea mínimo a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no le damos algo al intestino, entonces lo más probable es que la barrera intestinal se rompa y las bacterias del tubo digestivo pasen al torrente sanguíneo y eso llamamos traslocación bacteriana, lo cual va a generar difusión hepática porque va a llegar la sangre, lo va a llevar al hígado, el hígado va a comenzar a hacer difusión hepática, luego la sangre va a ir hasta el pulmón, va a haber neumonía y por gérmenes gram negativos que son propios del tubo digestivo y finalmente estado de choque. Que si ustedes se ponen a pensar, es lo que normalmente nosotros vemos en los pacientes oncológicos. Entonces, tratemos, evitemos el ayuno prolongado. Intentemos dar un soporte nutricional a nivel intestinal, a dosis trófica intestinal para evitar romper esa pérdida de la barrera intestinal. Eso va a ser muy adecuado para mi paciente. Pero, ¿por qué es tan difícil nutrir al paciente? A veces le damos un nutriente y el paciente responde mal, tiene distensión, tiene diarrea, si no sabemos cuál es la causa. Debido a que cuando hay un estado de estrés, el sistema autónomo nervioso también se altera. ¿Y quién se activa cuando hay un estado de estrés? El sistema simpático. El sistema simpático lo que hace con el tubo digestivo son dos cosas. Disminuye la motilidad intestinal y disminuye la secreción de encimas digestivas. Entonces, si no hay motilidad intestinal, va a haber sobrecrecimiento bacteriano. Si no hay encimas digestivas, no va a haber una buena absorción de los nutrientes. Pero como a estos pacientes, aparte, le damos antibióticos de amplio espectro, y generalmente para gram negativos, borramos la, vamos a barrer la flora bacteriana. Entonces, estos pacientes van a tener una flora bacteriana aumentada, pero alterada a la vez. Entonces, es una flora bacteriana patógena. Por eso es que le damos un producto de osmolaridad normal y el paciente se va en diarrea. El producto es malo. Le damos un producto que supuestamente es el mejor para paciente crítico y el paciente se distiende, va mal. El producto es malo. El producto no es malo. Lo que está pasando es que hay alteración de la microbiota y eso tenemos que tener en cuenta. Más aún, si al paciente le dejamos tramadol o si el paciente está en área crítica y está con este, se da analgesia, lo cual disminuye también la motilidad intestinal, va a condicionar sobrecrecimiento bacteriano. Lo mejor que podemos hacer en todo paciente oncológico es tratar de dar una dosis trófica intestinal. Un 20 a 25 por ciento del aporte total nutricional dado por vía enteral, no le voy a hacer daño. Pero lo que voy a lograr es disminuir la traslocación bacteriana y voy a evitar que se desencadene esa cascada inflamatoria, intestino, hígado, pulmón, shock séptico, lo cual va a ser muy favorable para el paciente. Entonces, una manera de disminuir el estado catabólico es dándole nutriente pronto al paciente a nivel intestinal. A pesar que la parenteral podemos estar rodando, la parenteral no va a evitar el catabolismo generado por el ayuno prolongado. Eso debemos tener muy en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que valorar continuamente cómo está el paciente oncológico. Y una forma de valorar es ver si el paciente está catabólico o anabólico. ¿Cómo lo hacemos en el hospital? Viendo la proteína C reactiva. Pero también nos basamos en valores de acuerdo a la fisiopatología del estrés. Porque el que es el paciente oncológico, a diferencia de otro paciente que no lo es, es el estrés incrementado. Y sabemos que todo paciente oncológico tiene un balance hídrico positivo porque al haber hipoalbuminemia, pierdo poder oncótico y retengo agua. Entonces, el hecho de tener balance hídrico positivo me está hablando de catabolismo. Veo un paciente con edema, es sinónimo de catabolismo. Y si yo le tomo una PCR, lo muy probable es que esté elevado. El balance nitrogenado en el estrés va a ser negativo. ¿Por qué? Porque voy a destruir proteínas para formar glucosa. Y al perder el grupo amino, ese se va a perder a nivel renal. Por eso el balance nitrogenado es negativo. ¿Por qué el sodio aumenta y el potasio disminuye? Porque se activa el eje renina angiotesina aldosterona. Recuerden que al no haber albúmina, hay hipovolemia. Al no haber buena volemia, entonces se activa este eje, el cual ahorra agua, ahorra sodio y bota potasio. El nivel de glucosa se eleva por la elevación de las hormonas contrarreguladoras. Cuando más elevado está el nivel de glucosa, mayor estrés tiene el paciente. Entonces debemos pensar nosotros en ayudarle al paciente a que el nivel de glucosa sea adecuado. Se considera que en todo paciente crítico el nivel de glucosa de 140 a 180 es un manejo adecuado. Cuando el paciente está más controlado, lo debo manejar de 110 a 140. ¿Pero qué pasa si el paciente tiene 250 de glucosa? No puedo yo agarrar y decir le voy a dejar sin aporte nutricional porque tiene hipoglicemia. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque no es que el paciente tenga exceso de glucosa, sino que la glucosa no ingresa a la célula porque tiene un estado inflamatorio, el cual ha generado que la insulina disminuya. Entonces la solución es usar insulina. Si tu nivel de glucosa es elevado, pues usa insulina para manejarlo en ese rango de 140 a 180, usando los nutrientes pertinentes de acuerdo al estado de tu paciente. Y miramos la proteína C reactiva. Entonces, viendo estos cuadros, nosotros podemos ver que evaluando la historia clínica, yo puedo saber si el paciente está catabólico, que tiene estrés. Y si el paciente está mejorando, miren qué pasa con el balance hídrico. Se hace negativo. El balance nitrogenado que estaba negativo se hace positivo. El nivel de sodio que estaba alto ahora se normaliza. El nivel de potasio que estaba disminuido ahora aumenta. El nivel de glucosa que estaba arriba ahora se normaliza. Son signos de que el paciente está mejorando. ¿Y por qué debo hacer eso? Porque el aporte nutricional, tanto en catabolismo, en estrés y en anabolismo, son diferentes. El requerimiento nutricional en un paciente que está catabólico es hipocalórico, hiperproteico. El requerimiento nutricional en un paciente que está anabólico puede ser un poco más hipercalórico, pero en pacientes oncológicos podemos también mantener las proteínas elevadas a unos 5 gramos de proteína por kilo, lo cual es pertinente. ¿Pero por qué? Porque el paciente oncológico tiene un estado de inflamación debido a la enfermedad de fondo, pero eso hay que valorarlo de acuerdo a la patología que tenga de fondo el paciente. Entonces recordemos que cuál es el efecto de la nutrición en cáncer. Una nutrición adecuada mejora el nivel de proteínas, el nivel de proteínas mejorado mejora la función celular. Si mejora la función celular, mejoro, disminuyo la difusión de órganos y esto va a generar que también haya menor reactividad de la enfermedad. Recordemos que todo paciente oncológico, aparte de dar nutriente, ahora, aparte de dar inmunomobulador, como dijo el doctor Juan Carlos, en su momento, evaluando el estado del paciente, cada caso es individual, también debemos mantener la actividad física. No porque el paciente tiene cáncer, le debo decir yo que esté en cama. El hecho de hacer actividad física puede ayudarnos a nosotros a mejorar la masa muscular y mantener un buen nivel de proteínas. Por eso, el manejo, la ayuda del fisioterapista es muy importante en el paciente oncológico. Entonces, la actividad física es algo que nosotros debemos también promover. Es algo que también nosotros debemos inducir en el paciente que está en cama. ¿Por qué? Porque si la pérdida de proteína es bastante alta, el hacer actividad física va a ayudar a que esta pérdida de proteínas se desacelere, pierdas menos y puedas mantener también mejor calidad de vida. Recuerden, calidad de vida es capacidad de movimiento y la capacidad de movimiento va a depender de la cantidad de músculo que yo tenga. Entonces, cuando nosotros hablamos de soporte nutricional, recuerden que si yo estoy en una etapa preventiva, por ejemplo, yo quiero prevenir un cáncer, usaré antioxidantes en las frutas, verduras que se encuentran, en la dieta mediterránea y la actividad física es lo que nosotros vamos a recomendar. Eso va a ser pertinente para ese estado preventivo en una persona que tiene riesgo. Cuando ya me diagnostican cáncer, usaré antioxidantes viendo el estado del paciente, evaluando su estado general, viendo cuál va a ser el más adecuado para su estado y puedo usar complementos nutricionales y también mantener la actividad física. Va a ser importante que tenga una evaluación por una nutricionista. Si el paciente está en una etapa de cura-control, es ahí donde puede intervenir las unidades de soporte, sobre todo si el paciente está con sonda, si está con nutrición enteral, parenteral o mixta, entonces podemos nosotros manejarlo como equipo multidisciplinario, ayudándolo a que el paciente no se comprometa más. Y si el paciente está en etapa paliativa, es un paciente que ya sabemos que lamentablemente va a fallecer, pero también debemos evaluar si tiene calidad de vida. Calidad de vida, recuerden, capacidad de movimiento. Si yo tengo un paciente que se mueve, que camina, que hace actividades, yo le puedo dar soporte para ayudar a mantener esa calidad de vida, mantener ese grado de independencia. Si el paciente ya está postrado en cama, si el paciente ya no puede, no tiene relación con el medio, ahí el soporte nutricional pasa a segundo plano, ya no es tan importante. Recuerden que en las etapas paliativas yo no debo, no tengo la necesidad de cubrir los requerimientos nutricionales necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema nutricional, ¿qué debemos hacer? Primero, recordemos que el aporte nutricional puede ser deficiente por la náusea, vómitos, compromiso del tubo digestivo, por la distensión abdominal, por el estado catabólico que tiene la enfermedad de fondo. Entonces, tenemos que tratar al paciente en los siguientes puntos. Primero, si el paciente tiene cambio de flora intestinal y si el paciente no tiene quimioterapia, puedo darle probiótico. Si no tiene quimioterapia, entonces le puedo dar probiótico para ayudar a mantener una flora intestinal más estable. ¿Puedo darle fibra? También, porque la fibra me va a ayudar a mantener esa flora intestinal. ¿Le puedo dar enzimas digestivas? También. Recuerden que el paciente oncológico es desnutrido, no tiene proteínas, no tiene enzimas digestivas y las enzimas digestivas actúan a nivel de la luz intestinal, no le voy a hacer daño. Por tanto, le puedo dar. Si el paciente tiene catabolismo, usaremos el antioxidante de acuerdo a su estado y evaluaremos al paciente el tubo digestivo de acuerdo al tratamiento que recibe, cuál es lo más pertinente en lo que es nutrientes. Y en lo que es manejo, entonces manejaremos nutrición enteral, trataremos de mejorar una mejor flora, usaremos los sintomáticos que hemos mencionado y evaluaremos cómo evoluciona el paciente. Entonces, ¿qué se le debe ofrecer a un paciente oncológico? Le podemos ofrecer nosotros nutrición enteral, nutrición parenteral o mixto, que es lo que hacemos más en pacientes que son críticos, ¿no? Y el uso de inmunomoladores para disminuir el estado catabólico va a ser muy adecuado. Todo paciente oncológico que tiene estabilidad hemodinámica, recuerden, estabilidad hemodinámica que tenga una buena presión, que tenga un buen flujo sanguíneo, que el riñón está orinando, vamos a tener esta opción de nutrición enteral que puede ser bioral con complementos, nutrición enteral parenteral o mixto, si es que lo requiriera, y los inmunomoladores para controlar el catabolismo. No hay manera de manejar un paciente oncológico sin manejar el estado metabólico. Y lo otro, la nutrición enteral, tratemos de darle al menos a nivel trófico intestinal en lo posible para evitar el daño por el ayuno prolongado que ya hemos visto que es bastante nefasto, ¿no? Y evitemos la sobrealimentación. A veces pensamos que como el paciente está muy desnutrido hay que ponerle un catéter para darle nutrición para tener hay que colocarle una sonda para darle nutrición enteral a dosis full. ¿Qué pasa si yo a un paciente catabólico le doy un aporte no de 20 calorías por kilo, le doy 50? El exceso de calorías que tú le vas a dar le va a generar que el paciente lo use en aumentar el estado inflamatorio generado por las proteínas inflamatorias del hígado y aumenta la reacción inflamatoria a nivel del sistema inmunológico. O sea, es contraproducente. Por tanto, las hiperalimentaciones no son recomendadas en pacientes oncológicos. Los antioxidantes como también ya mencionó el doctor Juan Carlos son importantes para el inmunidad de un estado catabólico hay que ver en qué momento darlo. A veces nos salimos del libro porque a veces nos dicen da inmunomoduladores por catorce días como máximo pero a veces el estado catabólico es prolongado y hemos usado por más tiempo debido a que hemos sustentado la razón como que el paciente se mantiene catabólico y finalmente los pacientes han salido del estrés y hay pacientes que han sobrevivido a los episodios de quimio, radios, cirugía. Por tanto, el manejo siempre debe ser vigilando el estado metabólico nutricional que tenga nuestro paciente. Recordemos, soporte nutricional, actividad física y disminuir la inflamación con inmunomoduladores van a ser tres pilares importantes que ayuden al manejo del oncólogo. Entonces, esto creo que también lo hemos mencionado ya, nutrición enteral para enteral, la nutrición mixta que va a ser adecuada, veamos las terapias que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que está recibiendo? Está recibiendo quetorolaco, tramadol, analgésicos, sedantes. Siempre evaluemos al paciente en todas sus aristas para ver qué es lo que puede estar condicionando que no tenga una buena tolerancia enteral y ver cuál es el nutriente y el inmunomodulador más adecuado de acuerdo al estado del paciente. No todos los pacientes son iguales. Pueden haber reglas generales, pero eso se debe aplicar de acuerdo al contexto de nuestro paciente. Entonces, para terminar, ¿cómo debe ser manejado el paciente oncológico? El manejo clínico por el oncólogo, la nutrición enteral o parenteral que pueden ser independientes, intentemos que sea más bien nutrición mixta y el uso de inmunomoduladores en forma bastante juiciosa en el momento adecuado con el más adecuado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias doctor César Rodríguez. Realmente los puntos que han tocado interesantísimos y de mucha utilidad práctica. Tenemos dentro de nuestro auditorio no solamente profesionales de la salud, médicos, sino que se nos han unido varios pacientes que están haciendo preguntas muy puntuales. Las preguntas están siendo absueltas a lo largo de las conferencias, por lo tanto vamos a dejar las dudas puntuales para el final, para la mesa redonda. vamos a continuar con esta excelente jornada y tenemos el doctor Juan Plácido Olivos es médico intensivista, asistente del servicio de cuidados críticos del Hospital Santa Rosa, asesor técnico y fundador de la unidad de soporte metabólico y nutricional del Hospital Santa Rosa, profesor de posgrado, miembro fundador de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, vicepresidente de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional y vicepresidente de la de Región Centro de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. Estamos realmente con un expositor de lujo a quien dejamos en la palabra. Muchas gracias por la presentación, muy amable, este sí, estamos atentos acá y son problemas técnicos que pueden ocurrir en cualquier instante. Denme un segundo para ver el tiempo nada más para no sobrepasarme. Empezaremos diciendo el tema que hoy vamos a revisar es inmunomoduladores. En realidad sobre este tema hay muchísimas cosas que hablar, así que vamos a tratar de enfocar en formas generales porque la primera duda que tenemos en un inmunomodulador se refiere a modular la respuesta metabólica, se puede decir, la respuesta inflamatoria justamente que estaba mencionando el doctor César Rodríguez y entonces este tema habla de qué elementos me ayudan a disminuir ese proceso inflamatorio. Entonces, el término nutrición inmunomoduladora o inmunonutrición se refiere al uso de suplementos nutricionales enriquecidos con nutrientes específicos, principalmente por la vía oral. Ya dentro de estos elementos como ustedes pueden observar clásicamente la arquinina, la glutamina, nucleótidos, ácidos grasos, omega 3, también entran en este rubro lo que es los probióticos y algunas sustancias como el selenio. Pues bien, hoy día si vamos a hablar de cada uno de ellos me va a ser imposible, pero la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si estos productos hasta la fecha se han demostrado utilidad, son útiles, funcionan, no funcionan. Así es que vamos a tratar de aclarar eso en el transcurrir de estos minutos. Primeramente, mencionar que la dentución se asocia a enfermedades agudas y conduce a una atrofia muscular, una sarcopenia tremenda, una caquexia. Esto genera retraso en la cicatrización de heridas, falla en el destete de respiradores, esto es en pacientes críticos, y posiblemente las más altas tasas de infección y estancias hospitalarias y esto nos conduce a una alta mortalidad. Pacientes que han ingresado se han complicado, han hecho proceso inflamatorio, proceso infeccioso y posteriormente la mortalidad es alta. Incluso aquel paciente que sale de UCI la mortalidad sigue siendo de alta, muy elevada a los días posteriores y los meses posteriores si es que la recuperación no es la más adecuada. O sea, es importantísimo considerar un soporte metabólico nutricional adecuado. Pues bien, entonces cuando ya mencionaba inicuria, el insulto, el daño, la lesión que se genera a nivel celular, ya sea por una cirugía, por un proceso infeccioso, un proceso, una quemadura, digamos, se va a activar el sistema inmune. Estamos hablando de inmunonutrición, es que tenemos que hablar de inmunidad y la inmunidad es algo muy complejo. Entonces cuando se activa el sistema inmune, nosotros vamos a tener activación de las células de la respuesta innata, la respuesta moduladora, células T, células B, vamos a activar los procesos inflamatorios, dentro de ellas las interleuquinas, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral alfa, y una serie de elementos como los lobocotrienos y todos los procesos inflamatorios que van por los factores de necrosis tumoral, capa beta, las prostaglandinas y todas las sustancias que se derivan del proceso inflamatorio a partir del proceso inflamatorio de las células lipídicas en la membrana. Pues bien, cuando nosotros hablamos de inmunonutrición, estamos hablando de un proceso en el cual este proceso inflamatorio puede ser de alguna manera modulado, restringido, disminuido, y para esto participan las sustancias que hemos mencionado, tanto la arginina, la glutamina, la síntesis de glutatión a partir de la glutamina, generando antioxidantes como podemos ver en este gráfico. Si bien sabemos que el proceso inflamatorio va a activar dentro del proceso de gravedad a la síntesis de proteínas de fase aguda y esto genera daño tisular, pues el objetivo de modular una respuesta inflamatoria es casualmente evitar el daño y eliminar al germen, ayudar al organismo a modular esa respuesta inflamatoria porque la respuesta inflamatoria sistémica puede ser fatal si es exagerada, a mayor inflamación, mayor respuesta antiinflamatoria, mayor daño celular y mayor mortalidad. Entonces, este proceso utilizando inmunonutrición y utilizando estos nutrientes nos van a ayudar a responder a esta injuria. Entonces, surge la inmunonutrición como una materia emergente interdisciplinaria que abarca pues nutrición, inmunidad, inflamación, injuria celular y daño tisular. Entonces, esta es la alternativa de inmunonutrición. Estos inmunonutrientes van a actuar sobre tres puntos importantes. Uno, la respuesta inflamatoria sistémica. Dos, la función de defensa celular y tres, la integridad de la barrera de la mucosa. Esos son tres sitios que son los más probables donde van a actuar estos inmunonutrientes. Los componentes del sistema inmune y adaptativos los que conocemos más ahora después de esta pandemia o que hemos pasado y tanto que se habló durante estos dos años pues tenemos la inmunidad innata producto de las barreras de defensa naturales y tenemos varios niveles a nivel celular a nivel molecular. Pues bien, la respuesta adaptativa abarca los linfocitos que ya hemos visto que son células que se producen a nivel de la médula ósea pero que van a recibir un entrenamiento ya sea en el timo o a nivel de otros órganos para poder responder tanto de una manera activa formando anticuerpos y formando citoquinas para disminuir o bloquear las lesiones externas mientras que dentro de nosotros o sea de la respuesta celular tenemos los monocitos los macrófagos los natural killer los macrófagos intracelulares que son piezas fundamentales los linfocitos T también son los que trabajan adecuadamente sobre todo en estos en estos procesos invasivos y activamente pero también tenemos otros componentes que se les denomina componentes solubles como son los factores de complemento las proteínas de fase aguda formadas por el hígado en un proceso inflamatorio posterior las citoquinas que van a hacer llegar los macrófagos y una serie de sustancias adicionales como los interferones y otras más y habíamos mencionado algo de los microorganismos y dentro de ellos la microbiota intestinal entonces todo este proceso de sistema inmune es lo que vamos a ir evaluando entonces tenemos inmunidad humoral tenemos inmunidad celular ¿no? y estas dos fases lo vemos en este cuadro que aparentemente se ve complejo entonces hay un proceso inflamatorio recuerden ustedes que cuando ingresa un germe o algo al organismo que genera inmediata respuesta se activa el macrófago hay fagocitosis esta fagocitosis va a producir una activación del factor de necrosis tumoral alfa los interferones se van activando una cascada inflamatoria y entre ellas una cooperación entre las células B y las células T para posteriormente generar pues respuestas inflamatorias como las interleuquina 1 la interleuquina 8 la interleuquina 6 y a medida que este proceso se va agravando estas interleuquinas van actuando a nivel del eje neuroendocrino se activa la hipotálamo la hipófisis se activa las supravenales y va a dar una cascada inflamatoria severa participan en esta cascada inflamatoria entonces linfocitos que se les denomina los linfocitos colaboradores y estos linfocitos colaboradores entre ellos el TH1 el TH2 son células que responden a la respuesta humoral entonces también acá vamos a mencionar algo de la microbiota que tiene un papel de barrera física importante al margen de que interactúa con el sistema innato y activo previniendo o luchando o interfiriendo con la invasión invasión bacteriana se puede decir a nivel de todo largo del sistema digestivo que vendría a ser uno de los más importantes pilares de defensa de esta respuesta innata pues bien entonces tenemos un sistema inmunológico que está importante yo solamente cuando hablamos de cáncer no solamente hablamos de que este sistema inmune solamente está para la parte infecciosa recordemos que las células cancerígenas son células que se alteran o cambian de forma y que también responden o deben ser eliminadas por este proceso de selección o del sistema inmune lamentablemente si hay alguna falla o hay tolerancia que ocurre en alguna oportunidad las células neoplásicas van a permanecer activas y van a multiplicarse y van a generar pues lo que es el proceso tumoral y esto está relacionado a que a un proceso inflamatorio persistente es por eso que cuando hablamos de inflamación posiblemente vamos a hablar de cáncer cuanto más inflamación mayor posibilidad de ser cáncer quienes tienen más inflamación aquellos que están con células adiposas aumentadas porque recordemos que las células adiposas van a generar mayor cantidad de adipoquinas o elementos inflamatorios eso quiere decir que un paciente obeso tiene 8 veces aumentado el proceso inflamatorio y esto indica una mayor posibilidad de aumentar entonces el riesgo de un cáncer una neoplasia entonces el proceso inflamatorio no debe ser o debe ser eliminado o debe ser bloqueado y esto entonces nos interesa desde el punto de vista inmunológico cuando hablamos de inmunonutrición o inmunonutrientes pues entonces lo que tratamos es modular esta respuesta inflamatoria y vamos a tener que actuar entonces vemos en este gráfico cómo los inmunonutrientes podrían actuar en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa tanto haciendo prevención y mejora en diferentes niveles por ejemplo previene el cáncer reduciendo el proceso inflamatorio y acá viendo también disminuyendo el proceso inflamatorio tanto artritis y lesiones tisulares mejora por ejemplo el tratamiento del cáncer vía citotóxica es decir elimina eliminaría este sistema de inmunidad innata a cual hay acérula patógena que se desvía del camino normal efectos moleculares y tratamiento de la infección particularmente viral eso participa la inmunidad innata la inmunidad adaptativa en la parte preventiva disminuye el riesgo de un cáncer hematológico reduciendo la proliferación de estas sustancias neoformativas y mejora e incrementa la vigilancia del cáncer ¿qué pasa si a este nivel fallara todo este proceso de inmunonutrientes? si alteramos no hay inmunonutrientes adecuados no hay una respuesta inmunidad adecuada o una respuesta adaptativa adecuada pues la parte más peligrosa aparece porque se reduce la posibilidad de luchar frente a un cáncer establecido la carcinogénesis aumenta vía inflamación crónica reduce la vigilancia frente al cáncer y promueve la malignidad hematológica eso quiere decir que los inmunonutrientes podrían regular o modular esta respuesta se dice que sí y de eso estamos tratando de sustentar la parte teórica entonces la inmunonutrición puede proporcionar una alternativa menos invasiva la inmunoterapia en la protección contra cánceres asociados a inflamación crónica y este punto es importante porque cuando hablamos de terapia de cáncer hablamos de una terapia o inmunoterapia que ha sido digamos probada con éxito entonces ahora sí la inmunoterapia logra manejarse de una manera adecuada porque no considerar a los inmunonutrientes como parte de esa inmunomodulación en este gráfico podemos ver que la activación de células inflamatorias cuando es afectado por ya sea un proceso infeccioso ya sea una enfermedad inflamatoria crónica y a esto sumado una dieta no equilibrada una dieta desequilibrada una dieta con demasiadas sustancias proinflamatorias dígase tal vez exceso de proteínas dañadas o proteínas glicadas o dígase exceso de carbohidratos o exceso de sustancias que van a generar oxidación reactantes de fascia toda esta activación va a activar las especies reactivas de oxígeno las especies reactivas de nitrógeno que dicho sea de paso son muy importantes para este daño celular porque daña el ADN y favorece junto con la activación del factor de necrosis tumoral capa beta y la activación del ócido nítrico y la activación del COX-2 que son procesos inflamatorios más severos esto va a actuar sobre proliferación celular invasión mayor generación de angiogénesis y esto sumado al daño de ADN podría producir mayor posibilidad de una neoplasia de un cáncer entonces estamos viendo que este proceso inflamatorio tiene mucha relación y entonces si vamos a hablar en el tema del tema de cáncer vemos que además en los pacientes que le hacen algún tratamiento de resección quirúrgica ya sea gastrointestinal u otra aquellos que reciben quimioterapia radioterapia pues todos ellos a la larga van a tener pérdida de peso pérdida de masa corporal magra porque a nivel celular va a haber deshidratación va a haber alteración en los electrolitos dispexia mala absorción dolor fatiga se asocia la quimioterapia a náuseas vómitos reducción del apetito diarrea constipación y si hablamos de radioterapia los tres más importantes mucositis oral serossecredad de la boca y pérdida del gusto entonces si sumamos estos factores que se presentan como parte del tratamiento oncológico al final tenemos disminución de ingesta de nutrientes pérdida de peso y una alteración en la masa corporal magra entonces la dentrucción es el trastorno más frecuente en pacientes con cáncer sobre todo gastrointestinal porque y se va a asociar a lo que hablamos con el síndrome de dicaquexia por el empeoramiento del pronóstico y reducción y esto hace aumentar la tasa de mortalidad pues bien entonces ya tenemos una idea que tenemos que usar los nutrientes sobre todo los inmunomoduladores y ahora vamos a hablar de estudios ¿qué dicen los estudios? ¿qué dicen los avances hasta la actualidad? ¿hay respuesta o no hay respuesta? antes de nada tenemos que evaluar cuáles son las evaluaciones de estos estudios y tenemos que entender que hay dificultades para obtener resultados óptimos uno por la mala calidad metodológica que se puede emplear dos por los tamaños pequeños y regulares que se incluyen muchos de estos estudios que hacen pues que pierdan solidez en la demostración de algún tema tenemos muchísimos trabajos en los últimos 40 años sobre inmunonutrición pero y el otro punto que no existe un parámetro de evaluar recordemos cómo evaluar el estado de la inmunidad tendríamos que evaluar función de esta inmunidad cómo funciona la respuesta innata cómo funciona la respuesta inmune y entonces estos parámetros son a veces muy difíciles de evaluar y a esto se le va a sumar una variedad de factores que nos pueden llevar a confusión factores propios del paciente como son alteraciones del sistema endocrino no es lo mismo trabajar sobre un paciente que no tenga enfermedad metabólica o enfermedad como diabetes hipertiroidismo o un paciente que tenga actividad física regular o que sus hábitos alimentarios son diferentes entonces englobar a un grupo de pacientes con diferentes características en su día a día nutricional pues hacen que esto se confunda entonces vamos a tener factores intrapersonales y factores técnicos también en el momento de obtener estos resultados óptimos en los estudios entonces factores intrapersonales edad el sexo que tiene que ver con hormonas ciclo menstrual el índice de masa corporal la historia dietética comportamiento alimentario tabaquismo genética entonces esto hace una variedad sin contar los factores técnicos al momento de seleccionar la población de estudio tiempo de ayuno usos periodos de lavado el tipo de nutriente que vamos a usar la dosis que vamos a usar la vía que vamos a usar entonces todo esto nos pone un poco más difícil el panorama al momento de evaluar y someter a una evaluación un reestudio de investigación sin embargo vamos a ver qué tenemos a la mano entonces en esta revisión que se hace el año 2017 el rol del soporte inmunointucional en el tratamiento cáncer esta revisión por ejemplo indica que en pacientes sometidos a procesos proinflamatorios que en el cáncer quimioterapia parece que la respuesta inflamatoria hubiera una respuesta favorable no me dice mucho tal vez pero ya tenemos por lo menos evidencia de revisiones anteriores este estudio que abarca uno de los más grandes que se hizo hace dos años en el 2019 y que abarca 61 ensayos controlados este es una un meta análisis en el que es sobre inmunonutrición versus la nutrición estanza en pacientes con cáncer y se buscaba determinar pues la eficacia de esta inmunonutrición y se buscaron pues registro Cochrane y otras bases de datos importantes y que se encontraron en estos estudios en realidad cuando se evalúa este meta análisis tal vez los datos no son muy concluyentes porque no se encuentran diferencia entre los dos grupos en cuanto a lo que es sexis o mortalidad pero si se encuentra que hay una menor estancia hospitalaria y se reduce el riesgo de complicaciones infecciosas posoperatorias que incluyen riesgo reducido a infección de la herida disminuye el riesgo de infección del tracto respiratorio o tracto urinario y el riesgo de fuga anastomótica en las operaciones gastrointestinales entonces eso es importante sí porque el hecho de disminuir riesgo de infección disminuye estancia hospitalaria y disminuye el riesgo de complicaciones y de mortalidad la quimioterapia y la radioterapia pueden mejorar eficazmente los resultados clínicos en pacientes con tumores malignos pero a menudo provoca efectos secundarios que afectan el tracto digestivo y esta es una gran desventaja este estudio que se hace sobre inmunodulición en pacientes con quimioterapia si bien es cierto se utilizaron 1478 pacientes en 27 estudios también buscando bases de datos esto se hizo hace unos años atrás en el 2020 un par de años atrás qué resultado nos da que no hubo si bien es cierto no hubo mayor diferencia significativa en incidencias de mucosa diarrea o fajitis lo que sí se ve es que se redujo significativamente el grado de lesión es decir no se ve gravedad de estas lesiones que disminuye y esto mejora significativamente la gravedad de estos procesos y que podría ayudar ojo estos estudios son sometidos a una serie de pruebas y como ustedes vimos con todas esas dificultades obtenemos por lo menos resultados favorables a nivel si vamos a hablar de preoperatorio inmunonutrición en este caso en pacientes con cirugía gastrointestinal para evaluar la respuesta inmunitaria aquí por ejemplo se hace una evaluación con 16 pacientes 8 de ellos para evaluar o sea un estudio comparativo y se hace una muestra una biopsia una biopsia antes de someter a una cirugía se le da inmunonutrición y luego del proceso operatorio se evalúan la pieza operatoria y se va a buscar qué cosa el microambiente tumoral con la finalidad de buscar si hay respuesta ahí de los linfocitos si hay respuesta antiinflamatoria y qué cosa va a encontrar que hay un mayor número de linfocitos citotóxicos en un ambiente tumoral esto indirectamente implicaría que mejoraría sustancialmente estas linfocitos citotóxicos que destruyen las células alteradas favorecidas por la inmunonutrición entonces la inmunonutrición impacta en el microambiente tumoral del cáncer lamentablemente este estudio digamos tiene poca solidez por la disminución del tema de cantidad de personas en cánceres gastrointestinales este estudio hecho por Priscila Garla y el profesor Dan Weisberg hace dos años hablan en esta revisión que la provisión adecuada de requerimientos nutricionales sobre todo en estos pacientes que tienen desnutrición o que son sometidos a un tratamiento quirúrgico o que son sometidos a una terapia contra el cáncer en este grupo de pacientes va a mejorar el estado inmunológico y prevención de complicaciones que si estamos viendo es el común denominador disminuye el número de complicaciones disminuye el riesgo de inflamación y de infección y con esto disminuye hasta el momento no decimos que disminuye la mortalidad pero indirectamente al disminuir el proceso inflamatorio va de la mano con disminuir esto la suplementación de inmunonutrición perioperatoria podría contribuir a disminuir estas complicaciones ¿qué nos dice la guía ESPEN dentro de la guía ESPEN que salió el año pasado la guía ESPEN en el punto 25 habla netamente de los pacientes que son sometidos a una recesión quirúrgica del tracto gastrointestinal superior y en ello recomiendan la inmunonutrición oral enteral de arquinina ácido gracioso omega 3 núcleo de 2 con una recomendación C1 un nivel de evidencia fuerte en consenso entonces ya tenemos digamos algún sustento de que estos productos van a ser de utilidad entonces hemos mencionado que la glutamina arquinina ácido grasos omega 3 los nucleótidos los probióticos son fundamentales en esta mejora sí no hemos podido hablar de ellos por el tiempo que nos dan en esta oportunidad porque hablar de glutamina hablar de arquinina y hablar de cada uno de ellos merece un buen tiempo adicional solamente mencionar que tanto la glutamina y la arquinina son unos nutrientes que se van a absorber a nivel a nivel intestinal la glutamina que va a participar en la proliferación de linfocitos de células inmunitarias células natural killer y otras más la glutamina participa en la producción de glutatio aunque es un antioxidante es importante que también participa en la formación de arquinina la arquinina que participa en el ciclo de la ornitina y en el ciclo de la urea que es importantísimo estos dos los omega 3 que van a participar en la estructura molecular alterando disminuyendo la posibilidad de modular la respuesta inflamatoria trabajando netamente con la estirpe de estos de estas células inflamatorias disminuyendo formando leucotrienos y prostaglandinas menos inflamatorias que lo que producen los omega los omega 6 y los nucleótidos que son pues que son derivados de lo que es ADN ARN estos productos que son importantes estos nucleótidos sobre todo la adenina y que van a ser utilizados para formación de nuevas células tumorales y que hablar de los de los probióticos que hemos que conocemos mucho de lo que es variedad y cantidad de estas de esa microbiota intestinal entonces estas sustancias juegan un papel importante en lo que es el manejo de inmunonutrición pues yo diría que sí y entonces sí funciona entonces es como colorario como conclusión los inmunonutrientes van a ser efectivos si son utilizados de manera correcta en la persona correcta o sea si son útiles claro lo único que tenemos dificultades es que no todos van a partir del mismo medicador vemos a esta señora que es un adulto mayor pero que está se mantiene en condiciones digamos físicas adecuadas donde tiene masa muscular adecuada lamentablemente muchos pacientes no tienen esta suerte y cuanto más comprometido su estado nutricional se encuentre pues vamos a tener que la respuesta de inmunonutrición va a ser buena mejor sí y solo sí ese tratamiento lo va a recibir a tiempo en las dosis adecuadas y por el tiempo adecuado el problema es que hasta el momento muchos de estos nutrientes no se determina uno ni la dosis adecuada ni la cantidad ni la vía adecuada no solamente hablamos de los nutrientes tal vez la glutamina es el que se ha determinado es que 0.5 miligramos por kilo de peso pero para estos pacientes para usar glutamina y arginina hay que tener principalmente buena función renal buena función hepática si un paciente tiene disfunción de estos órganos el beneficio puede ser menor y el daño puede ser mayor para el uso de los omega 3 si es cierto tenemos más facilidad el uso de los nucleótidos también pero hay otras sustancias que podrían ayudar en esto claro las vitaminas los oligoelementos la vitamina B1 y la vitamina el selenio minerales y oligoelementos eso quiere decir que todo eso puede ayudar sí y qué cantidad el cuerpo no sabemos no podemos medir individualmente cada uno de ellos por eso va a ser fundamental que a estos pacientes al margen de dar macronutrientes micronutrientes le podríamos dar una buena cantidad de inmunonutrientes si es que no tienen contraindicación y en ellos vamos a poder observar una evolución mucho más favorable eso sería el mensaje del día de hoy y yo quisiera luego de esto si tienen algunas preguntas pues lógicamente ampliar este panorama muchas gracias doctor Plácido por esta excelente conferencia y ponernos en perspectiva como la inmunomodulación participa dentro del proceso de carcinogénesis y la nutrición se constituye la malnutrición en parte del exposoma de respecto al tema de cáncer como próximo expositor al doctor Sergio Chenique Martínez el médico intensivista del hospital Guillermo Arminara jefe de la unidad de soporte nutricional en salud paz presidente de la federación latinoamericana de terapia nutricional nutrición clínica y metabolismo en la región andina paz presidente de la asociación peruana de terapia nutricional y director de los cursos TNT4 asimismo el doctor Chenique es paz presidente de la asociación peruana de medicina intensiva con estos expositores de lujos continuamos con la jornada de nutrición en cáncer lo dejo en el micrófono doctor no se escucha no se escucha su micrófono lo tiene que activar no se escucha no se escucha su micrófono lo tiene que activar ok no había abierto el micrófono disculpen muy buenas noches en primer lugar agradecer a la asociación peruana de cancerología por la invitación y también a a césar rodríguez por ser invitarme a participar en este simposio me ha parecido excelente las dos presentaciones así que vamos a tratar de vean como se llama hecho el camino ya para ir avanzando en forma más rápida solo quiero mencionar que la sociedad europea de nutrición clínica este menciona que la segunda causa de muerte en el mundo es por cáncer y 20% de esos pacientes no se mueren por el cáncer se mueren por desnutrición y eso hay que tenerlo en cuenta porque es el tema de primario que estamos tocando la parte nutricional cómo mejorar el estado nutricional y cómo modular la respuesta inflamatoria y la de inmunosupresión que han ido tocando los colegas anteriores en el año 2020 en los sitios primarios del cáncer de hombres y mujeres son los que ustedes tienen acá y muy bien ustedes lo conocen como oncólogos así que no voy a entrar en detalles ahí estos son datos del IVA metropolitana y dentro de los cáncer gastrointestinales lo más frecuente serían el gástrico el de colon y el otro sería el de páncreas y vías biliares que afectan el tracto gastrointestinal y acá podemos ver en esta diapositiva presentada por el ministerio también donde tenemos en los varones al estómago el verde cómo se comporta en el tiempo con una cierta tendencia a disminuir pero todavía se presenta igual que el de colon en las mujeres también está estómago y colon como los cánceres más frecuentes esta es la tasa de mortalidad en el Perú lo que encontrar era de 2015 fíjense en promedio estamos en 20 por 100.000 habitantes de muerte y la desnutrición asociada a enfermedad es esta que se produce por el cáncer y que sus orígenes son propias del tumor como ya se explicó por alteraciones metabólicas por producción de citoquinas y factor de necrosis tumoral que actúan como un factor caquetizante y esa alteración metabólica el 50% de los cánceres avanzados están en un estado hipermetabólico es decir su gasto metabólico se ha duplicado triplicado quintuplicado ¿no? y lo mismo sucede con cánceres de inicio inicial si 47% o casi 50 igual también presentan estados hipermetabólicos los relacionados por la enfermedad propia ¿no? por esos factores de citoquinas y de factores de necrosis tumoral que llevan anorexia y luego te llevan a la caquexia ¿no? y los factores psicológicos que se acompañan a esos pacientes como es la depresión y los otros son los producidos por el mismo tratamiento la cirugía que te aumenta el catabolismo la radioterapia y la quimioterapia que hacen lo mismo ¿no? y que confluyen finalmente para llevar a un paciente al estado de nutrición entonces ¿cuál es el objetivo de la de la terapia nutricional para ponerlo en claro uno de los objetivos ¿no? es preservar mantener y recuperar la masa proteica la masa magra la masa metabólicamente activa por eso no solamente es importante disminuir el estado hipermetabólico disminuir el estado de inflamación sino también mejorar el estado de inmunosupresión y ese estado de inmunosupresión la única forma que lo vamos a lograr es dándole un aporte adecuado de proteínas a nuestros pacientes oncológicos y ese estado de inflamación o hipermetabólico se va a lograr disminuir primero con nutrición enteral precoz porque ello te hace que la citoquina si lo que se produce y las hormonas del estrés que se producen en esas situaciones en cual el paciente sometido a esas terapias disminuye la nutrición enteral precoz es el primer inmunomodulador ¿no? y obviamente la inmunomodulación que se ha mencionado fundamentalmente omega 3 que actúa como antiinflamatorio y los antioxidantes que nos ayudan a mejorar también al paciente y el punto de glutamina y arginina entrarían mejorando la inmunosupresión la suma de todos estos factores más los micronutrientes que necesitan ayudan a la recuperación del paciente entonces la desnutrición impacta negativamente en la calidad de vida y en la toxicidad del tratamiento ya dijo el doctor César Rodríguez hace unos minutos ¿no? que la nutrición ayuda a disminuir la toxicidad del tratamiento y por eso es importante también darlo y como le mencioné hace unos minutos 20% de los pacientes se mueren por desnutrición entonces ese es un punto donde nosotros tenemos que intervenir ¿no? entonces la nutrición juega un rol importante en el manejo oncológico eso no cabe duda ¿no? y hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico en el momento que se hace el diagnóstico del cáncer ¿no? como hay que tenerlo dentro de los diagnósticos de nuestro paciente porque si uno revisa las historias clínicas el paciente que él tiene tiene leucemia ¿no? tiene neutropeña está con shock séptico y se olvidan de poner algo importante desnutrición asociada a enfermedad o desnutrición calórico-proteica entonces la desnutrición para los médicos no existe no lo hace visible tenemos que poner en nuestras historias el diagnóstico de desnutrición y tenemos que concientizar a nuestros médicos oncólogos a los médicos de todos los servicios de medicina interna y donde esté el paciente porque no solamente está en oncología ¿no? lo importante que es hacer un tamizaje nutricional entonces recuerden la desnutrición intrahospitalaria es el 50% pero cuando nos centramos en los pacientes oncológicos se puede incrementar hasta un 80% en los casos de cánceres avanzados ¿pero qué pasa? en nuestros hospitales todavía no lo reconocen a la desnutrición como un tema importante lo subestiman ¿no? no sirve como terapia no hay suficiente data comentan ¿no? eh trae muchas complicaciones cuando las complicaciones son por la propia enfermedad no por la terapia nutricional como lo dijo el doctor César Rodríguez ¿no? y en gran medida no lo pone en la práctica y por qué se debe eso porque simplemente ¿no? los médicos no reciben entrenamiento en nutrición clínica o sea no es un problema de los médicos es un problema probablemente que viene desde las universidades donde no se enfoca la parte de la terapia nutricional entonces lo que tenemos que hacer en esta charla es motivarlos a ustedes a cambiar su mirada y a cambiar en forma proactiva para el cambio y el tratamiento de estos pacientes oncológicos la malnutrición ¿no? es la alteración de la composición corporal ¿no? alteración de la composición de agua de masa magra de masa grasa y de sus micronutrientes esa malnutrición no es estática es dinámica y ese dinamismo hace que alguna alguna desnutrición sea específica ¿no? por ejemplo por decir déficit de tiamina ¿no? o déficit de selenio ¿no? o por por lo contrario puede ser una desnutrición desnutrición generalizada o puede ser una desnutrición más proteica o puede ser una desnutrición más calórica o finalmente puede ser una desnutrición proteico-calórica severa que finalmente es lo que representa la caquexia o sea la malnutrición ¿no? la caquexia viene a ser el eslabón más avanzado de nutrición y que se asocia no solamente con enfermedad neoplástica se ve también en pacientes crónicos como un poco y otros pacientes más por lo tanto esto es importante reconocerlo ponerlo en el diagnóstico ¿para qué? para hacerlo visible hacer tamizajes nutricionales en las unidades oncológicas ¿no? y que los médicos oncólogos eh indiquen la terapia nutricional obviamente acompañados con la nutricionista o con el equipo de la unidad de soporte nutricional ¿no? de su hospital ¿por qué? porque esta enfermedad esta enfermedad esta desnutrición asociada a la enfermedad nos lleva aumento de morbilidad mortalidad disminución de la calidad de vida y un aumento de costo es decir como dijo el doctor César Rodríguez un momento un paciente que no recibe terapia nutricional y está recibiendo tratamiento oncológico y está en un estado de estrés que sale del estrés y que vuelve a estar otro estrés y no es manejado adecuadamente la terapia nutricional estamos prolongando no solamente su estancia hospitalaria sino la morbilidad o sea las complicaciones infecciosas porque no tiene de dónde sacar eh proteínas el paciente ¿no? no tiene cómo formar anticuerpos ¿no? y finalmente aumenta la mortalidad y los costos porque ese paciente no va a estar quince días a veces se quedan uno dos tres meses en el hospital ¿no? y eso te aumenta la mortalidad ¿por qué? porque estás destruyendo las proteínas las proteínas te llevan finalmente a disfunción de órganos y esa disfunción de órganos puede finalmente si el paciente sobrevive llevarlos a discapacidad o sea pierda pierde función el paciente no se puede no puede caminar para el río toda la masa magra ¿no? y esquelética ¿no? y el paciente queda discapacitado muchas veces entonces es importante manejar ¿qué nos dice la guía de EPES del 2021 sobre nutrición clínica en cáncer? ¿no? algunos conceptos vamos a tener en cuenta primero tamizaje ¿no? que vamos a ver ¿no? en este tamizaje en este tamizaje nutricional ¿no? eh nos va a ayudar a identificar tempranamente con nuestro paciente que va a tener en cuenta algunos puntos ingesta nutricional cambios de peso IMC ¿no? y ver siempre la estabilidad clínica como se ha mencionado ¿no? y esa ese tamizaje se puede hacer con varias herramientas ¿no? se puede hacer con varias herramientas ¿no? acá les enseño todas las herramientas de tamizaje valoración global subjetiva que es conocida ya lo hemos difundido bastante el NRS 2002 el Nutritiscore cuando el paciente está en UCI el MUSE el MNEA en los ancianos el GLIN etcétera ¿no? lo importante es utilizar una herramienta como se dice en los congresos que usted sepa manejar una herramienta de tamizaje y la maneje bien va a ser suficiente entonces hay que entrenarse los criterios GLIN salieron últimamente como un consenso de líderes globales para identificar la malnutrición ¿no? y tiene criterios fenotípicos y etiológicos los fenotípicos son pérdida de peso índice de masa corporal reducción de la masa muscular fíjense que importante ¿no? y los criterios etiológicos cuando hay disminución de la ingesta ¿no? por falta de asimilación también o cuando usted tiene el paciente una carga inflamatoria que en este caso en pacientes con cáncer la carga inflamatoria es crónica ¿no? que en algunos momentos se reagudiza cuando entra en shock o cuando hace una nueva neumonía o una sexis de otro origen ¿no? entonces para los requerimientos de pérdida de peso ¿no? para el requerimiento de energía perdón y otros sustratos uno lo que se debe preguntar siempre es pérdida de peso si no lo hay lo que esto recomienda es utilizar este o pedir el gasto energético energético total con calorimetría indirecta obviamente no todos nuestros hospitales lo tienen no está al alcance de todos por el costo elevado así que cuando no se tiene dice asumir que el paciente es sus requerimientos van a ser como un SAN como un paciente que está dentro de un estado normal entonces puede administrar entre 25 y 30 kilocalorías pero esto ¿dónde sale? sale de estudios de calorimetría hecho en los pacientes ¿no? y recomiendan el aporte de proteínas ¿no? por encima de uno o sea puede darle un gramo por kilo a día pero también puede llegar hasta 1.5 gramos por kilo a día y se recomienda ¿no? dar requerimientos diarios de vitaminas y no excederse dice en dosis elevadas ¿no? que esto se va a evaluar ¿no? en cierta forma personalizada acuérdense que la terapia nutricional se hace día a día monitorizando examinando al paciente y viendo cómo se comporta su estado metabólico y en qué fase de enfermedad está está en la fase temprana en la fase aguda temprana está en la fase aguda tardía está en en cómo se llama en la fase de mantenimiento o está en la fase de represión hay que identificar en qué fase metabólica está ¿no? si el paciente tiene pérdida de peso ¿no? entonces hay que tener en cuenta ahí dice la resistencia a la insulina como se mencionó hace un momento y cuando el paciente tiene hiperglicemia es bueno también a veces bajar el aporte calórico aparte de usar insulina como se mencionó y cambiar a un aporte energético más enriquecido con grasa ¿no? de tal manera que así podemos controlar mejor la glicemia en cuanto a la intervención nutricional la intervención nutricional puede ser uno por vía oral donde interviene la nutricionista ¿ya? donde la asesoría nutricional de ellas es importante no solamente para darle un aporte calórico adecuado sino también para ver estrategias y disminuir la sintomatología que tiene el paciente por la enfermedad y en caso no se curen los requerimientos por vía oral y este sea menos del 60% se puede utilizar en esa etapa los suplementos de nutrición oral lo que se recomienda sí es no utilizar aportes energéticos restringidos en estos pacientes que tienen riesgo de desnutrición cuando se habla de terapia médica nutricional estamos hablando de la administración de nutrición enteral y nutrición para enterar que eso sí debe estar bajo responsabilidad de los médicos uno porque el monitoreo es muy importante el éxito de la terapia está en el monitoreo y en el seguimiento metabólico de los pacientes día a día como se ha ido mostrando y es lo mismo como que el éxito y el cuidados intensivos también estén en el monitoreo hora a hora que se hace a los pacientes y minuto a minuto ¿no? entonces cuando los pacientes no cubren sus requerimientos a pesar del asesoramiento y el soporte nutricional los suplementos nutricionales orales entonces uno puede dar nutrición enteral en esos casos pero si la nutrición enteral también es insuficiente y no cubre los requerimientos nutricionales estos son menores del 60% uno también debe pensar en nutrición parenteral acuérdense que la nutrición parenteral normalmente la usamos en un número muy bajo de pacientes porque casi cerca del 85% al 90% de nuestros pacientes toleran la vida enteral solo casos extremos usaremos nutrición parenteral no porque la nutrición parenteral sea mala sino que tiene una indicación precisa que es cuando no funciona el tracto gastrointestinal y como también se mencionó se hace las dos juntas que hoy se llama nutrición complementaria es decir darle nutrición enteral si este paciente tiene aportes de nutrición enteral un 40% de requerimiento se dará un 40% adicional con nutrición parenteral no es que se le va a dar más caloría más proteína sino que de acuerdo a la fase como hemos dicho uno tiene que hacer los cálculos de requerimiento entonces espero que eso sí quede claro ¿no? y para sintetizar el esquema siempre tenemos que empezar con la vía oral con ese asesoramiento nutricional que hemos dicho el suplemento de nutricional oral luego nutrición enteral y parenteral de esa manera se tiene que escalar en los dos últimos nutrición enteral y parenteral es donde intervienen las unidades de soporte nutricional que tiene un equipo multidisciplinario ¿no? con químicos farmacéuticos con nutricionistas con enfermeras psicólogos asistentes sociales terapistas físicos que es importante no solamente dar nutrición sino también ayudar a la recuperación de esos pacientes con terapia física para mejorar la síntesis proteica y recuperar masa amarga en cuanto a cirugía ¿no? porque estábamos hablando de perioperatorio todo lo anterior tiene que ver con el perioperatorio hacer el tamizaje tener la escala de cómo uno va ascendiendo en el manejo de la terapia nutricional pero el ESPER nos dice ¿no es cierto? que todos los pacientes que son quirúrgicos deben estar en un programa ERAS ¿y qué cosa es un programa ERAS? el programa ERAS es un programa multimodal donde se tiene en cuenta que el paciente debe estar en el menor ayuno de tiempo posible o sea poco tiempo debería estar en ayuno y ahora me pregunto ¿realmente están un poco tiempo en ayuno los pacientes oncológicos? ¿cuándo se complican? la respuesta la tienen ustedes ¿no? lo que se da es nutrición enteral precoz y lo que se debería dar también es la inmunomodulación ¿no? pero la inmunomodulación es para todos los pacientes no necesariamente ¿no? todos los pacientes deberían ir probablemente pero como le digo la nutrición es personalizada hay que identificar a cada paciente y aquel paciente que va a estar sometido a cirugía tras cirugía por su condición médico-quirúrgica obviamente también recomiendan siempre estar o aplicar un programa ERAS recuperación rápida de la cirugía ¿no? en términos más claros ¿no? y en pacientes en riesgos en pacientes en riesgo ¿no? los pacientes quirúrgicos oncológicos con riesgo con riesgo de nutrición porque ya están desnutridos se recomienda un adecuado soporte nutricional tanto durante la atención hospitalaria como tras el alta ¿no? y en pacientes con cáncer de tarto gastroentería superior que son los que habitualmente son sometidos a cirugías y que tienen grande pérdida de peso ¿no? también se recomienda la inmunonutrición oral y enteral ¿no? este es para que tengan una imagen lo que es el ERA ¿no? el manejo preoperatorio es información de lo que se va a hacer al paciente usted sabe que así usted le explica que lo que le van a hacer va a ayudar a disminuir el estrés ¿no? hay que evitar la sobrecarga de carbohidratos ¿no? hay que evitar porque si no se aumenta el riesgo de infecciones hay que evitar el ayuno prolongado que es lo que le dije hace un momento no preparación mecánica de colon ¿no? o lavados colónicos profilaxis antibiótica tromoprofilaxis y no premedicación ¿no? en el litro operatorio anestésico de vida media corta ¿no? evito de evitar uso de drenajes evitar sobrecarga hídrica y mantener normotemia y en el postoperatorio analgesia epidural no uso de zonas nasogástricas cuando no sean necesarios cuando ustedes vean que lo requiere hay que ponerlo ¿no? pero no debe decir no debería ser una rutina posquirúrgica poner una zona manejo profiláctico de renazos y los vómitos evitar sobrecarga hídrica ¿no? retirada precoz de catéter urinario evitar opioides ¿no? y potenciar los antiinflamatorios de nuestro video estimular la motilidad digestiva con nutrición entera temprana con proquinético ¿no? buscar el alta precoz o sea con todas estas medidas lo que se trata de buscar es la recuperación rápida de la cirugía y un alta prota con disminución de complicaciones y disminución de mortalidad se está demorando en pasar un poco la diapositiva bueno acá tenemos una publicación fíjense que nos habla sobre la nutrición temprana posoperatoria está asociada con significativa reducción de complicaciones comparada con el manejo tradicional posoperatorio de nada por día oral ¿no? ya está documentado también está documentado la seguridad de la combinación de glutamina con carbohidratos en el preoperatorio para evitar el ayuno ¿no? para que el ayuno sea más breve porque los hospitales todavía se acostumbra a decir no coma desde las 7 de la noche 8 de la noche y la cirugía si es a las 8 de la mañana va a tener un ayuno de 12 horas pero si está en el tercer o cuarto turno se van a a sumar 6 o 8 horas más porque de repente lo pueden operar en la tarde ya no son 12 son 18 son 20 horas ¿no? eso aumenta la resistencia a la insulina eso aumenta el número de complicaciones por lo tanto lo que se trata de hacer es reducir el tiempo de ayuno solo a 6 u 8 horas ¿no? y generalmente ¿no? este acá se hace un estudio donde hay un grupo control de ayuno de 8 horas ¿no? este fíjese cuando usted le da 400 centímetros que contiene 50 gramos de maltodextrina la noche anterior y le da 200 centímetros dos horas antes del preoperatorio de maltodextrina ¿no? 25 gramos esto ¿no? evita la resistencia a la insulina y esto ayuda a una recuperación pronta y a una nutrición enteral precoz y el grupo 3 fíjense no solamente recibe maltodextrina y glutamina sino que también recibe al día siguiente maltodextrina y glutamina dos horas antes también del preoperatorio ¿no? ¿y qué encuentran en estos pacientes? ¿no? la letra no pasa no pasa rápido la diapositiva ¿no? se pasó bueno entonces acá en esta diapositiva ven como el volumen de gásticos residuales disminuyen más cuando se usa maltodextrina ¿no? con carbohidratos ¿no? o sea o perdón maltodextrina con glutamina ¿no? otro el segundo grupo era de carbohidratos o sea maltodextrina sola y este grupo era el de ayuno ¿no? fíjense cómo disminuye el residuo gástrico otro dato importante este es un acta de anestesiología caninaba ¿no? donde también tratan de que el ayuno preoperatorio sea el menor tiempo ¿no? y también le dan a sus pacientes de beber fluidos claros dos horas previas a anestesia regional o general ¿no? y también evita que coma sólidos seis horas previas a la intuición de la anestesia o sea no es necesario entonces dejarlo doce o veinte horas sin comer a los pacientes ¿no? y esto hay que implementar en los hospitales por eso es todo un programa que se llama ERA entonces fíjense la nutrición enteral versus el NAA por vía oral ¿qué efectos tiene la cirugía gastrointestinales en una revisión sistemática? ¿no? la nutrición temprana ¿no? disminuye las infecciones disminuye la estancia hospitalaria disminuye la 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 desigencia de la la desigencia y las infecciones de heridas y las neumonías ¿no? en este otro estudio de metanálisis se han colgado las diapositivas ¿se han colgado? ahí estoy pasando ya ¿en qué están? estamos en Journal of Parental Nutrition en JPN pero yo ya he pasado sí 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 pero de repente si si sale de la pantalla y vuelve a a entrar a compartir porque se se ha colgado salvo de la pantalla más de un minuto ya ¿ahí están viendo? estamos en en la de JPN le voy a detener la compartición doctor para que usted vuelva a compartir de nuevo a ver si se soluciona ¿ya? un ratito sí pasa que se pegó un rato y después comenzó a avanzar vuelve a compartir por favor vuelve a compartir sí por favor acá no quedamos ¿ya? ahora pase a ver si pasa bueno acá era lo que le hablaba sobre la seguridad de uso de glutamina y carbohidratos para disminuir el ayuno preparatorio no lo puede dar había un grupo que quedaba en ayuno ocho horas un grupo número dos donde se daba solo maltodestrina la noche anterior cuatrocientos centímetros que eran cincuenta gramos de maltodestrina y en el preoperatorio dos horas antes doscientos centímetros cúbicos que representaba veinticinco gramos de maltodestrina ¿no? que es un carbohidrato y entonces el grupo que se le daba igual maltodestrina cincuenta pero acá se agregaba glutamina en la noche cuarenta ¿no? y en la mañana se daba doscientos con la mitad de la maltodestrina y la mitad de la glutamina dos horas previas a la cirugía ok entonces lo que se veía acá es que el residuo gástrico final comparado en estos tres grupos el grupo que tenía inmunomodulador tenía menos volumen de residuo gástrico por lo tanto era mucho más favorable al paciente había menos riesgo ¿no cierto? de aspiración que es lo que siempre temen los anestesiólogos ¿no? y acá en esta guía de los escandinavos hablaba también sobre el ayuno preparatorio y fíjense como ellos tanto adultos como niños le dan de beber fluidos claros hasta dos horas previas de la cirugía ya sea regional o general de su anestesia ¿no? y que para alimentos sólidos solamente le dejaban el último alimento sólido seis horas previas a la inducción de la anestesia esto siempre pensando en disminuir el tiempo de ayuno que es importante y en esta diapositiva siguiente lo que se muestra es cómo la nutrición enteral precoz se compara con la nada por vía oral ¿no? entonces la nutrición temprana lo que produce es disminución de las infecciones ¿no? disminución de la estancia hospitalaria disminución de la decencia anastomosis y disminución de las infecciones de heridas neumonía o excesos intradominales ¿no? y nos habíamos quedado yo por lo menos me había quedado en esta diapositiva ¿no? donde este se veía un impacto también preoperatorio de los inmunomuladores ¿no? en pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal ¿no? que es una presentación que también la hizo el doctor se revisó la bibliografía ¿no? y se trata de ver punto primario complicaciones infecciosas posoperatorias y las secundarias se tratan de ver las complicaciones posoperatorias no infecciosas ¿no? duración de estancia y mortalidad entonces en este estudio del 2019 ahí creo que se volvió a colgar otra vez bueno ahora estamos acá ya pasó ya pasó infección entonces ahí nos muestra este estudio como las complicaciones infecciosas disminuyen en esos pacientes con inmunomodulación y es favorable ¿no? en cuanto a las complicaciones no infecciosas no es significativo ¿no? y acá tenemos la estancia hospitalaria también es favorable para inmunomoduladores y en cambio la mortalidad no es significativo en estos pacientes por eso ellos recomiendan que dado el impacto significativo en cuanto a complicaciones infecciosas disminución y una disminución de la estancia hospitalaria se recomienda el uso de inmunomoduladores en pacientes con cáncer gastrointestinal acá hay otro estudio ¿no? que he presentado en 2021 sobre un metanálisis también una revisión de inmunonutrición en los procedimientos fast track ¿no? el fast track es la recuperación rápida también que empezaron haciendo los americanos ¿no? hace ya más de 20 años y luego viene el protocolo ERA ¿no? que hacen los europeos entonces cuando ellos revisan diferentes guías en realidad lo que le da soporte de buena evidencia ¿no? es para pacientes oncológicos con cirugía de trato gastrointestinal superior ¿no? dos estudios de 2017 lo recomiendan como un grado fuerte de evidencia y alto de perdón un fuerte grado de recomendación y un grado alto de evidencia pero otros otras cirugías ¿no? como el duodeno por ejemplo es muy débil y en otras también puede ser débil como en cirugía pulmonar cirugía hepática ¿no? estamos hablando de pacientes oncológicos y acá en cirugía de polo también es fuerte la recomendación pero su evidencia es muy baja y en cirugía de esófago es fuerte la recomendación y moderada la evidencia como dijo y se mencionó anteriormente los estudios son pocos las poblaciones también a veces son pocas ¿no? y los resultados pues este van a depender de los estudios que cada vez se haga con mayor frecuencia pero la tendencia digamos es a encontrar mejores resultados con la inmunomodulación como se ha explicado y este es un esquema nada más de cómo se debería hacer la evaluación nutricional acá por ejemplo están usando el MUS ¿no? que utiliza el índice de masa corporal ¿no? que utiliza la pérdida de peso y que utiliza el grado de estrés del paciente y en base a un puntaje ¿no? si el puntaje es mayor de dos obviamente uno es riesgo moderado y dos es este como se va mayor de dos es de alto riesgo el paciente y fácilmente se lo puede clasificar y acá cómo se valora el grado de nutrición ¿no? con otra escala de CONU ¿no? Bueno acá igual hay otro formato doctor activé su audio se le cerró el audio hola ¿me escuchas? sí ahora sí estaba mostrando estas escalas de cómo funcionan los protocolos de de fast track ¿no? y acá se ve de domicilio hospitalización cómo se puede hacer midiendo albúmina el mus ¿no? que es otra herramienta y luego dan las indicaciones ¿no? y acá se ve un esquema más completo que se puede manejar que se maneja en la fase preoperatoria en la fase operatoria en la fase postoperatoria inmediata en la fase postoperatoria a partir de las 24 horas y luego la programación del alta en todas estas etapas finalmente está fíjense lo que hablamos la nutrición preoperatoria ¿no? con bajos volúmenes pero que ayudan a disminuir la resistencia a la insulina y disminuye las infecciones ¿no? en el quirófano la evaluación si se deja o no se deja una zona nasogástrica o nasogástrica dependerá de la condición clínica del paciente el tiempo de ayuno que tenga y el tipo de riesgo nutricional que tenga ¿no? y en la fase postoperatoria ¿no? lo que se da énfasis es más a la nutrición enteral temprana ¿no? y luego la progresión de la nutrición en la fase postoperatoria las 24 horas y en la programación del alta ¿no? dan importancia incluso este el manejo con suplementación oral cuando ya se inició la vía oral inicialmente y esta no es suficiente incluso lo recomiendan darlo hasta por 3 meses ¿no? entonces como hemos visto la nutrición es fundamental es importantísimo ¿no? y entonces para esquematizar finalmente tenemos que hacer tamizaje seleccionar qué vamos a vía oral ¿no? enteral para enteral ¿no? y finalmente si se puede hacer un programa de la parte quirúrgica en su hospital sería de gran ayuda y con eso creo que termina mi presentación y estoy ya no a cualquier pregunta que quieran hacer muchas gracias muchísimas gracias doctor Enchenique ¿no? bueno gracias a todos nuestros ponentes han estado absorbiendo varias preguntas a través del chat de preguntas ¿no? excelente conferencia sobre el enfoque periquirúrgico del soporte nutricional seguidamente ¿no? vamos a tener a la doctora Isabel Beratalledo con el tema de suplementación nutricional oral enfocada en el paciente con cáncer ¿no? la doctora Vera Talledo es médico pediatra magistra en nutrición clínica y gerente médico de Abbott Nutrition Perú Ecuador doctora Vera ¿no? gracias doctor buenas noches muchas gracias a todos este por la el honor de estar con tres maestros ha sido muy interesante escuchar al doctor Plácido al doctor Rodríguez al doctor Echenique expertos en soporte nutricional y creo que todos coincidimos en nuestra necesidad de tener siempre en mente al estado nutricional de todos los pacientes y más en nuestros pacientes con cáncer solo rápidamente ya lo han dicho los maestros malnutrición y pérdida de peso muy comunes en los pacientes con cáncer al momento del diagnóstico aproximadamente el 50% ya tienen un tema nutricional en ciertos cánceres hasta el 85% de los pacientes van a desarrollar malnutrición o pérdida de peso durante el tratamiento y esta pérdida de peso involuntaria solo el 5% resulta ya en una supervivencia disminuida el diagnóstico secundario más común en pacientes con cáncer es la malnutrición colegas entonces como decía el doctor Echenique y todo lo que nos ha comentado tengamoslo presente y actuemos uno de cada paciente de cada 5 pacientes con cáncer mueren por catexia no por cáncer entonces es un tema que lo debemos tener siempre presente y estoy segura de que ustedes con sus pacientes lo tienen siempre presente hay situaciones que tenemos que intervenir más temprano que tarde la pérdida más magra está asociada con peores resultados clínicos y funcionales entonces la reducción del estado funcional en todos nuestros pacientes con cáncer me van a disminuir la actividad física total me va a disminuir la capacidad física la fuerza se va a volver más dependiente y nosotros no queremos eso la reducción además de la tolerancia y el tratamiento que nosotros podamos ustedes puedan determinar en sus pacientes va a contribuir a la reducción del dosaje o descontinuación interrupción del tratamiento disminuye el tiempo medio de supervivencia frente a todo esto que ya se conoce cada vez se sabe más y lo hemos escuchado en los ponentes que me han precedido les hablo un poco del ácido y cosa pentanol y han hablado muy bien los tres los tres maestros sobre la inmunomodulación es lo importante uno de estos nutrientes es el ácido hiposapentanoico o EPA las cadenas largas de este ácido omega 3 se encuentran de manera natural en aceites de pescado de aguas profundas es un componente de la membrana celular y básicamente lo que importa o la función que podría determinar en esos pacientes con cáncer es disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias además de contribuir a la regulación de toda esta respuesta inflamatoria y regula al factor inductor de la proteónesis este contenido de EPA es el que en este algoritmo ustedes pueden ver acá voy a poner mi puntero y van a ver que en ambos por ambos dos extremos dos vías nosotros podemos explicar la función del EPA por un lado disminuye el factor de inducción de la proteólisis entonces va a generar aumento de la masa magra y por otro lado en general va a disminuir la respuesta inmune al tumor van a disminuir la producción de citoquinas tipo ya ustedes conocen factor de necrosis tumoral alfa etcétera y por disminuir estas citoquinas proinflamatorias va a haber un aumento de apetito un aumento de ingesta de alimentos va a disminuir la aguda la la respuesta aguda de la fase aguda va a haber un menor gasto de energía se va a normalizar el metabolismo de macronutrientes entonces en este contexto así esa es la hipótesis el fundamento de que con EPA se atenuaría la pérdida de peso y pérdida de músculo en el paciente con cáncer entonces ProSure es el el producto suplemento nutricional que cuando decidamos intervenir y se puede intervenir por la vía oral que es la de primera elección se diseñó pensando en esta hipótesis si EPA solo había demostrado en algunos estudios muy pequeños al inicio estabilizar el peso al atenuar cambios metabólicos entonces si se combinaba EPA con aportes de macronutrientes con adecuado aporte calórico entonces se va a ayudar a mejorar la ganancia de peso y recuperación de la masa libre de grasa a sí mismo y algo que nos interesa mucho se puede mejorar la capacidad física y calidad de vida del paciente esta fue la hipótesis y había que demostrarlo con estudios científicos que es lo que finalmente nos interesa solo vengo rápidamente a comentarles nuestro suplemento nutricional antes había otro el que primero se diseñó hace varios años y estos son los ensayos que se han hecho y no necesariamente por la el equipo de investigación de ABOT sino son estudios iniciados por el investigador donde se le agregó a toda la composición que tenía ya el producto EPA tenemos 25 publicaciones y ensayos clínicos en distintos tipos de cáncer han englobado 1956 pacientes que no es tan fácil en este tipo de pacientes con cáncer como ya lo decía el doctor Plasio hay diferentes autores y los estudios que no no voy a poder no hay tiempo para hablar de cada uno pero se ha trabajado los estudios demuestran que sea el producto adecuadamente indicado promueve la ganancia de peso construye o mantiene la masa libre de grasa aumenta la fuerza mejora la capacidad física mejora la calidad de vida atenúa la respuesta inflamatoria aumenta el apetito y la ingesta diaria de alimentos y disminuye la interrupción del tratamiento por disminuir la toxicidad estos son los autores en diferentes países del mundo diferentes años la mayoría iniciados por el investigador entonces en estos estudios son varios es más si a ustedes les interesa poder leer los estudios a través de nuestro representante que los visita o a través del área médica pueden solicitarme yo encantada de compartir algún estudio para que lo puedan analizar se ha demostrado como les decía promover ganancia de peso construir y mantener la masa muscular mejorar el apetito la ingesta del alimento atenuar la respuesta proinflamatoria y mejorar la calidad de vida también esto incrementado en otros autores incremento de la fuerza en aquellos que ganaron peso mejoró la actividad física que es importantísimo para nuestros pacientes y reducir interrupciones al tratamiento que se indica por ejemplo he traído algunos ejemplos tenemos los estudios de Firon Moses Cocker acá están los años las revistas y esto fue en cáncer pancreático y por ejemplo el estudio de Firon tenía como objetivo examinar el efecto de Prochure en la ganancia de peso y masa libre de grasa en pacientes con pérdida de peso inducida por el cáncer este sí fue auspiciado por nosotros por nuestro equipo de investigadores fue realizado en 12 sites 7 países 3 continentes prospectivo randomizado doble ciego participaron 200 pacientes con cáncer pancreático avanzado antes del estudio ellos habían perdido un promedio de 3.3 kilos por mes y la idea del estudio fue darles dos porciones de Prochure o suplemento nutricional oral control por 8 semanas se hicieron obviamente medidas en el basal 4 semanas 8 semanas y el control era nuestro Prochure antiguo que se obtuvo miren si se tomaba hasta media porción miren el peso como va digamos disminuyendo la pérdida y acá en línea verde va aumentando la masa libre de grasa y donde se ve mayor efecto a partir de uno o una porción y media de Prochure estas fueron 8 semanas de intervención en pacientes con cáncer patriático avanzado y también cáncer pulmonar que vemos cada vez más los diferentes autores las revistas los años en que se publicaron solo he traído este que es el Guarcelo fue también un estudio doble ciego 46 pacientes y que se obtuvo miren el cambio de peso y sobre todo en este estudio se evaluó la calidad de vida muy importante para todos nosotros aumentó la ingesta energética y proteica mejoró el apetito aumentó la prealbumina y transferrina y disminuyó la proteína C reactiva cáncer pulmonar rectal pues dos autores aquí y también esto fue un estudio prospectivo abierto 23 pacientes inscritos 20 completaron tres semanas y 15 completaron nueve semanas este es un reto también cuando uno usa uno usa un suplemento nutricional asegurar que lo acepte lo tolere y lo ellos nuestros pacientes sometidos al tratamiento tienen pues lo hemos escuchado de nuestros maestros nos han dicho y ustedes lo saben en su práctica lo que puede pasar con el apetito con los sabores fue este estudio realizado en Australia iniciado por un investigador les dieron dos porciones al día en conjunto con su comida usual empezando tres semanas antes de iniciar su quimioterapia hasta semana hasta el conteo hasta nueve semanas de quimioterapia midieron peso composición corporal PCR niveles de citoquinas y acá se ve cómo va mejorando al inicio fin de la tercera semana prequimio durante la quimioterapia y los valores de peso evaluamos peso masa libre de grasa proteína C reactiva y la calidad de vida entonces esto fueron fue en pacientes con cáncer colorectal avanzado y bueno hay otros más este es un estudio este es el único estudio que hasta ahora hasta la revisión dos mil diecisiete hemos encontrado de un investigador que lo hizo en Turquía en niños con leucemia este suplemento está diseñado para adultos pero pues los profesionales que pueden hacer el cálculo o tienen la necesidad en este caso lo usaron en cincuenta y dos niños con leucemia o tumores sólidos diferentes ¿no? la edad promedio fue de siete años y medio recomendaron dos porciones al día y también evaluaron cambios de peso índice de masa corporal tolerancia y los monitorearon por tres meses en ellos se ve como la pérdida de masa corporal la pérdida de peso corporal y el porcentaje ¿no? como los que tomaban brochure tenían un menor porcentaje de pérdida de peso y también menor reducción de índice de masa corporal les comento también que desde el dos mil diecisiete hasta el dos mil veintidós ya se está haciendo una revisión a nivel mundial de todos los estudios actualizados que se hayan publicado en todo este tiempo con brochure alrededor del mundo y nos han prometido que para el dos mil veintitrés tendremos la actualidad de estos estudios hay estudios dos mil veinte dos mil veintiuno que me hubiera gustado traerlos pero están haciendo la recopilación globalmente y bueno vamos a esperar a esta publicación entonces no se olviden me gustaría cerrar rápidamente sé que es un poco tarde son mil novecientos cincuenta y seis pacientes que se han han participado en nuestros estudios con el suplemento nutricional probado en cáncer gástrico cáncer colorectal cáncer esofágico cabeza y cuello leucemia y tumores sólidos en niños cáncer de pulmón tumores mixtos cáncer pancreático y cáncer rectal en resumen en resumen este suplemento nutricional oral clínicamente probado ayuda a personas con caqueza y pérdida de peso que están en riesgo de poder tener esta pérdida de peso según nos han comentado nuestros maestros más temprano es alto en proteínas densamente energético se le ha adicionado la cantidad eficaz de ácido hiposa pentanoico el cual ha demostrado atenuar ciertos cambios metabólicos ya les mostré la hipótesis del EPA y bueno eso es respecto al suplemento nutricional que quería yo mostrarles esta noche les agradezco mucho por su atención y si hay alguna pregunta encantada también muchísimas gracias doctora Vera y muchísimas gracias el apoyo educativo que nos ha brindado ABOT en este evento bueno antes de pasar a un pequeño video de nuestro patrocinador hay algunas las preguntas muy puntuales han sido varias atendidas por ustedes mil gracias a través del chat interno tenemos un público que es de pacientes que se nos ha unido que es muy importante y al que me gustaría atender en algunas inquietudes y en ese aspecto doctora Vera nos preguntan si es bueno el uso como antioxidantes de productos naturales como cúrcuma moringa uña de gato puntualmente es lo que han planteado está sin volumen bueno ahí está yo le agradezco la pregunta porque finalmente son plantas naturales que si por mucho tiempo han demostrado este tipo de protección sin embargo no es bajo el estudio el análisis estricto de la medicina basada en evidencias no podríamos decir bueno vamos a elegir esto y si lo podemos agregar al tratamiento médico que nosotros les vamos a incluir perfecto porque daño no causa y eso está en parte de la alimentación que normalmente nosotros podemos consumir doctor Rodríguez hay una pregunta que me pareció muy interesante dentro del público y es ¿cuál es el rol de la familia en el apoyo nutricional? Buena pregunta la familia es importantísima porque si yo no tengo un entorno familiar adecuado el paciente muy probablemente no voy a cubrir sus requerimientos no solamente porque el paciente debe recibir los complementos nutricionales sino también a veces que el paciente debe recibir soportes por sonda dispositivos si no tenemos un entorno adecuado entonces fracasamos por ejemplo nosotros en lo que es nutrición enteral o en un momento que hicimos para enteral se evalúa primero en el entorno familiar si tenemos posibilidad de tener sondas los dispositivos si la familia sobre todo tiene la capacidad de poder ayudarle a manejar el problema está que en nuestro hospital manejamos pacientes que vienen de todas partes del Perú entonces a veces vienen a alojarse en una casita alquilada y no podemos manejarlo así por eso es que muchos de los pacientes que son manejados en forma domiciliaria a veces lo tenemos que pasar a ser manejados en forma hospitalizada pacientes con NM gástrico que le colocan una sonda nasoayunal en gastroenterología y el paciente va a ser operado acá tres cuatro meses pero vemos que no existe unas buenas condiciones para poder ser manejado se habla con cirugía de abdomen y se procede a hospitalizarlo para poder manejarlo en forma oportuna el entorno familiar es muy importante muchísimas gracias doctor Rodríguez doctor Echenique me pareció espectacular su charla sobre el paciente quirúrgico oncológico que es un paciente que por si viene ya con un estado nutricional especial en el aspecto de siendo tan importante y lo han planteado así el auditorio sino tan importante el aspecto nutricional en nuestras instituciones cuál es el acceso al consejo nutricional por parte de para el paciente no esa es la la pregunta cuál cuál es el acceso que tiene el paciente a consejería nutricional está con sin micro doctor bueno en los servicios de oncología de la seguridad social y en todos los servicios del hospital este contamos con nutricionistas en cada servicio o sea el primer paso el primer eslabón del manejo nutricional es la nutricionista ¿no? y el asesoramiento se da en forma personalizada ¿no? y ella y ella es la que va a recomendar la mejor dieta la más adecuada ¿no? por vía oral ¿no? y la que va a ser de la variedad ¿no? buscar el mejor resultado ¿no? lo tenemos en cuanto a la terapia médica nutricional que es la enteral y parenteral cuando hay un manejo posoperatorio ¿no? y pos este como se llama alta del paciente en algunos casos que se califican a los pacientes también para una nutrición enteral o una nutrición parenteral de domicilio ¿no? en esos casos por ejemplo nosotros tenemos un programa de educación para el paciente para la familia y para el educar para el acompañante que puede ser una un técnico de enfermería una enfermera ¿no? que va a acompañar a la familia entonces para cubrir este un requisito importante tenemos que tener la colaboración de la familia si no hay colaboración de la familia si en la en los 10 días o dos semanas que puede hacerse el entrenamiento porque se le enseña a manejar bombas se le enseña a hacer este un balance hidroelectrolítico ¿no? cómo reportar por whatsapp nos reportamos con los pacientes para ver cómo va el día a día ¿no? este es importantísimo ahí la colaboración del paciente por eso mencioné ahí interviene la psicóloga interviene la asistente social interviene los terapistas físicos o sea no solo el equipo de soporte nutricional o de terapia nutricional no solamente son los cuatro básicos profesionales sino se amplía ¿no? con el manejo del tiempo y con la experiencia que uno va teniendo entonces este y ahí se hace la educación tanto del médico de la nutricionista de la enfermera y el químico farmacéutico ¿no? y eso este se va como se llama registrando y se hace firmar un consentimiento informado también donde se le explica cuáles son las complicaciones probables a su tratamiento ¿no? a la que ellos son conscientes y que ellos aceptan ¿no? y colaborar y se le da los teléfonos de los miembros de la unidad para que como se llama llamen por teléfono para cualquier problema de la terapia nutricional y siempre se le hace hincapié de que el médico tratante siempre es el que va a tener que encabezar es decir el cirujano el médico internista del servicio donde venga el paciente ¿no? tiene que también acompañarnos muchas gracias doctor Echenín y doctor este Placio para una pregunta que ha sido reiterativa por distintos tipos de cáncer o sea tenemos enfoques nutricionales diferentes dependiendo del tipo de cáncer y si los inmunomoduladores se dan también en pacientes pediátricos han sido dos preguntas que me parecieron muy importantes está sin micro doctor tiene que conectar el micro sí disculpe he visto varias preguntas quiero quiero primero que nada este hay mucha mucho público y muchas personas que están solicitando preguntas digamos muy individualizadas ¿no? lo primero que uno tiene que entender que el paciente es diferente uno a otro no se puede dar una nutrición para todos es imposible es como que yo les dijera vamos a darle un saco a cada uno de los de los 232 personas una ropa y esperemos que a todos le quede es imposible va a haber gente más grande más chica más pequeña cada persona es individual entonces no existe una fórmula mágica que va a servir para todos los pacientes me preguntan este cuál es la dosis para un paciente con tal característica de cáncer hay que evaluarlo nutricionalmente hay que ver el peso la talla qué nivel una de mis diapositivas cuando presenté es que todas las personas no parten del mismo marcador ¿qué significa? hay personas que están en buen estado nutricional hay personas que se diagnostican cuando el cáncer ya está avanzado cuando el paciente está malnutrido desnutrido está inmunosuprimido entonces no es lo mismo manejar a un paciente antes, durante o después del diagnóstico si yo quiero evitar el cáncer tengo que hacer una nutrición profiláctica para evitarla llegar a un cáncer si tengo factores de riesgo es decir familiares con oncología soy obeso soy proceso inflamatorio pues tengo que utilizar medidas preventivas alimentación profiláctica preventiva ¿no? igual pero si yo ya tengo un cáncer avanzado puede ser no es lo mismo un cáncer de piel o un cáncer digestivo ambos van a funcionar diferentes no es lo mismo un paciente que va a ser sometido a una cirugía que a una quimioterapia una radioterapia entonces no existe una fórmula mágica entonces la primera pregunta estamos ahorita con este tema del internet y este tema lo están viendo en el Perú en el extranjero lo están viendo en Lima lo están viendo en Madre de Dios lo están viendo en Juliaca lo están viendo en el norte la primera pregunta que yo me haría ¿qué nutriente tienes en tu hospital? ¿qué nutriente tienes en tu localidad? ¿qué inmunonutriente tienes ahí en el barrio? ¿no? porque yo le puedo decir ah no utiliza este producto y lamentablemente lo van a buscar y lo van a tener que mandar pedir desde Lima pagar un flete pagar el envío todo y posiblemente no sea el indicado para su paciente entonces mal haríamos en que esta conversación del día de hoy sea mal interpretada por las personas cada paciente es individual entonces yo quiero dar inmunonutrición perfecto ¿se lo voy a dar a todo el mundo? no tengo que ver ah no que la glutamina la glutamina me dicen para la mucositis hay algunas guías que lo consideran hay otras guías que dicen todavía falta mucho que investigar ¿no? la glutamina es un aminoácido y la glutamina es un aminoácido portador de amina entonces eso quiere decir que por eso tenemos transaminazas las transaminazas hacen el retiro de una amina para hacerlo menos tóxico por eso lo pasan para la uria y si no tengo función hepática que no me haga esa transaminación voy a tener elementos tóxicos en mi organismo entonces necesito una buena función hepática una buena función renal entonces no puedo usar a libre demanda tengo que ver cómo está mi función renal mi función hepática la glutamina puede ser muy bueno me decían la glutamina aumenta el cáncer la glutamina no tanto participa en la formación de energía es cierto por eso es que algún grupo de tratantes no recomienda el consumo de carnes rojas por el exceso de glutamina es cierto porque podría participar en la formación pero esa es la glutamina en exceso la glutamina es fundamental porque cuando un paciente es sometido a una cirugía a una quimioterapia a una radioterapia destruye células y las células tienen ADN y el ADN para su formación necesita glutamina entonces necesitamos de base glutamina arginina cada uno de los aminoácidos son necesarios pero no lo puedo dar a diestra y siniestra no lo puedo dar a todo el mundo me preguntan tal producto es bueno para esto o tal producto sirve nosotros no podemos decir este producto es malo o este producto es bueno va a depender como le digo todos son buenos va a depender el paciente el momento el tipo la dosis y en qué estado de estado nutricional tenemos a este paciente muchísimas gracias doctor Plácido bueno un excelente corolario la inquietud realmente del público en la noche de hoy ha sido extraordinaria ¿no? el hecho que se nos hayan podido unir pacientes realmente es muy bueno porque justamente aclaramos estos puntos que tienen que ser asesorados por un profesional como dice el doctor Huerta esto no es consulta nosotros podemos absorber algunas generalidades ¿no? pero el paciente se maneja de manera individual ya nos dicen en la formación cuando somos estudiantes no existen enfermedades sino enfermos ¿no? y vamos a bueno para finalizar vamos a agradecer a todo este realmente excelente panel un panel de lujo que nos ha podido acompañar esta noche y a dar paso al video de nuestro patrocinador si está listo creo que le hemos dado un tiempo muchas gracias escuchar unas palabras de gratitud es la recompensa que su esfuerzo merece lograr recuperar a un paciente oncológico y ver reflejada su felicidad en una sonrisa es la manera de decirle gracias y tocar una campana es escuchar el sonido de la victoria una manera de decir lo logramos juntos hoy un experto aliado se une a su labor diaria para sumarse a este sonido de victoria y juntos sonar más fuerte ProSure primer y único suplemento dietético diseñado para personas con pérdida involuntaria de peso debido al cáncer un aliado nutricional respaldado por diversos estudios científicos como parte de un programa integral oncológico para pacientes con precaquexia caquexia malnutrición asociada al cáncer y pérdida de peso involuntaria ProSure es un suplemento que cuenta con 302 kilocalorías y 16 gramos de proteínas por porción para brindar energía y proteínas en poco volumen 1.06 gramos de ácido eicosapentanoico y 1.7 gramos de omega 3 que ayudan a atenuar la respuesta proinflamatoria triglicéridos de cadena media como fuente de grasas de fácil digestión y absorción y mezcla única de fibra prebiótica tipo fructo oligosacáridos para apoyar a la salud del tracto digestivo ahora ProSure se suma como aliado nutricional a esta ardua lucha juntos sonaremos más fuerte buenas noches y gracias en nombre de la sociedad peruana de cancerología aprendizaje a la salud a la salud